Llevan tambor a casa de Anlo Alejandro Suárez Andrés Manuel López Obrador se retiró de su casa de transición, y lo hizo en medio de una multitud de simpatizantes de la comunidad de Santo Domingo y Anguitlán de la Mixteca Alza de Oaxaca. Al retirarse de su oficina, el presidente electo salió a saludar a sus simpatizantes e incluso recibió un arreglo floral de los haxaqueños quienes le llevaron serenata. En respuesta, el tabasqueño les prometió visitarlos. Al subirse a su automóvil afirmó que se iría a su casa a trabajar en privado y mañana a las 10 horas daría un mensaje a medios. López Obrador comparte con embajadores de Asia proyectos prioritarios Alejandro Suárez el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con 10 embajadores de países de la región Asia-Pacífico, quienes le mostraron interés en el proyecto del Istmo de Tehuantepec, esto para convertir la región en un corredor comercial que conecte el Pacífico con la costa este de Estados Unidos. Tras la reunión, que duró dos horas en la casa de transición, Marcelo Ebrard, propuesto como próximo canciller, afirmó que hay mucho interés de nuestro país de ampliar las relaciones comerciales con países diferentes a Norteamérica, y los de Asia-Pacífico son una opción por su desarrollo en innovación y crecimiento de los últimos años. Conferencia de prensa de Marcelo Ebrard Encapuchados exigen liberación de indígenas Alejandro Suárez Un grupo de encapuchados se manifestó a las afueras de la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador en demanda de la libertad de siete indígenas, a quienes catalogan como presos políticos. Según los encapuchados, estos siete indígenas están en la cárcel por oponerse a la familia Cepeda del municipio de Flores Magón, Oaxaca. La protesta contra López Obrador es que una de esa familia, Eliso Cepeda, es diputada local electa por Morena. En su protesta lanzaron panfletos con sus consignas. Aeropuerto en Santa Lucía es inviable Mitre Luis Carril es la ampliación de la base de Santa Lucía y su operación simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí generaría riesgos en el tráfico aéreo y retrasos en ambas instalaciones porque las rutas tendrían un área de interferencia, señala el organismo especializado Mitre Corporation. Según las conclusiones de su estudio, la seguridad del tráfico aéreo es primordial, y no puede verse comprometida bajo ninguna circunstancia. ONU DH pide a López Obrador priorizar lucha contra desapariciones forzadas de Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU DH, pidió hoy al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que el combate contra las desapariciones forzadas sea una prioridad para el próximo gobierno federal. Es momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país, dijo Jan Jarab, representante de ONU DH en México. ANLO se reúne con embajadores de Asia y el Pacífico Notimex el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostendrá esta mañana un encuentro con los embajadores y encargados de negocios de países de Asia y el Pacífico, por lo que se encuentra cerrada la vialidad la calle de Chihuahua, donde se ubica la oficina de transición. López Obrador arribó a las 9.50 horas a estas instalaciones, en donde ya se encontraban colocadas vallas en ambos lados de la calle Chihuahua, que están resguardadas por elementos de la policía capitalina. También a este lugar ya se dio cita el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, en tanto que la vialidad de Insurgentes y Monterrey no se ha visto afectada hasta este momento. Cabe señalar que se tiene previsto que Marcelo Ebrard Casaubón, propuesto por el presidente electo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ofrezca una conferencia de prensa respecto de esta reunión, a las 11.40 horas. ¡Gracias!